Muchas felicidades, buenos días, ánimo. Bueno, pues primero enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. De manera muy especial, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas con todo nuestro cariño, que ayudan a sus compañeros, a sus esposos en el trabajo, en el campo, que tienen que atender, darles de comer, vestirlos, prepararlos para la escuela, curarlos, abrazarlos, quererlos, a los hijos, hijas e hijos. Felicidades a las mujeres campesinas, muchas felicidades. Felicidades a las mujeres obreras que tienen que dejar también a sus niñas, a sus niños para ir al trabajo, a las que son mamás y son abuelas que también ayudan a sus hijas, a sus hijos. Felicidades a las maestras, a todas las maestras, mamás. Felicidades a las trabajadoras domésticas, felicidades a las mamás periodistas, felicidades a las mamás artesanas, a las mamás artistas, a las que se dedican a la cultura, a la ciencia, a las mamás que se dedican a la academia, a la investigación, a las mamás empresarias, a las mamás que se dedican al comercio. las que tienen que trabajar en el mostrador, en sus tiendas, pero también en los mercados, en los tianguis. a las mamás que se dedican a la impartición de justicia, a las mamás que trabajan como servidores, servidoras públicas. desde luego a las enfermeras, mamás enfermeras, a las mamás médicas, a las mamás médicas, a todas, todas, las mamás bueno, las mamás policías, mamás, mamás marinas, mamás soldadas, mamás pilotas, aviadoras, mamás, mamás que trabajan en los servicios de limpia, a todas, a todas, las mamás, con todo nuestro cariño, hoy en su día y vamos a dedicarles un concierto nada más que como no podemos cancelar una mañanera, vamos a estar un momentito informando, porque es miércoles es el día de la sección de quién es quién en las mentiras y pues también es parte de la diversión, del entretenimiento, no hay que enojarse, hay que tener sentido del humor, no hay que amargarse, hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Bueno, vamos a que nos informe Elizabeth García Vilchis sobre el quién es quién en las mentiras y luego abrimos para preguntas y a las ocho mamás, mamás, a las ocho empieza el concierto. Dos mujeres. Va a estar María Inés Ochoa que tiene una voz de diosa y Eugenia León. ¿Quieren el repertorio? No, eso no. No, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero sí son extraordinarias las dos. Muy buenas intérpretes, muy buenas cantantes de lo mejor y con voces únicas, porque ahora con toda la parafernalia de equipos y sonidos se puede este hasta simular que se canta bien. Pero estas son voces muy auténticas y nos gustan mucho y les van a gustar a las mamás que para ellas es este concierto. Muy bien, pues vamos con Elizabeth.